¡Ya la voy el Pato! ¡Gato madre, qué machete se mira el lado! Hasta allá se mira todo ¡Sobre el auto! ¡Sobre el auto! ¡Ya la voy el Pato! ¡Sobre el Pato! ¡Sobre el Papa! ¡Sobre el Papa! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Sobre el Papa! ¡Oh! ¡Ahí vino la ola! ¡Ahí vino la ola! ¡Uy el Pato se vino de una! ¡Sobre! 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 ¡Sobre porque ahí está la bola de arriba de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Sobre, vó! ¡ p p p p p Gracias.